¡Epa! 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 ¿Cómo estás? ¿Eh? Hace rato le disolves niña. A ver si no me hace caso. No, ya estoy acá. ¿Dónde me coloco? ¿Aquí, amigo? Vamos a hacer espectacular. Hoy vamos a hacer una buena pasta, una buena salsa, bien cremosa, bien sabrosa. Por supuesto, de patas anitas, Michi, siempre. Ya tengo el agua hirviendo, entonces... ¿Cuál es el agua hirviendo? ¿En serio? ¿Cuál es el agua hirviendo? ¿Cuál es el agua hirviendo? ¿Qué 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 es el agua hirviendo? Ya pasada, ya me hizo cambiar Michi. ¿Ves? Espera, espera, espera. La pasta laminada. ¿Sabes qué? Vamos a hacer el verde de verdad esta vez. ¿A vos tú estás laminado grueso o laminado fino? Porque hay dos. A ver, voy a llevar esta vez este. Ah, el laminado fino. El laminado fino. Muy bien, ok. Está bien, vamos a hacer el laminado fino. Pasta sanita. Vamos a comenzar ya a hervir la pasta, porque la salsa se cocina muy rápido. La idea es que esté más o menos a un tiempo. ¿Y la pasta lleva más tiempo? ¿Un poquitito más? Depende, depende de qué salsa. En este caso va a ser, la crema pues ya se calienta y ya está listo. No es como una salsa de tomate que necesita cocinarse un buen tiempo para que elimine toda la acidez. Entonces, en este caso, lo que más va a tardar es cocinar de repente la pechuga, que es lo más lento. Sí. El tomate va ahí semi crudo. Las hojas de albahaca van al final también. Y también el jamón ya tenemos cocinado y los honguitos se cocina rápido. Entonces, lo primero que vamos a comenzar es... ¿Qué pan necesitas? Porque algo siempre te olvidas. ¿Por qué al final colocas las hojas? Se oxida. O sea, la temperatura elevada oxida a la albahaca y le deja negra. Se queda más oscura. Entonces, la idea es que quede verde y también aromatice y le dé un toquecito de sabor a nuestra preparación. A mí me encanta la albahaca. Vos sabés que pruebo mucho en la pizza al final de la albahaca. Sí, totalmente. Me encanta. Y en cuanto a los demás ingredientes, bueno, cuando hablamos siempre de hojas frescas siempre va a tener un porcentaje que se te va a oxidar, que va a quedar un poco oscuro, ¿verdad? Otra opción es utilizar la que viene ya ahí secadas. La tradicional es la que viene en bolsitas. En bolsitas. La que encontramos en todos los supermercados, que es una buena opción. Pero en el caso especial de la albahaca, yo la siento como mucho más intensa cuando es fresca. Es mucho más aromática. Ah. Ahí está. Y las secas de repente no se oxían durante el proceso de cocción. Bueno, arrancamos rápidamente. Vamos a ver. Un poquitito de cebolla. Dos cebollas como máximo. En este caso es dos cebollas pequeñas. La idea es que sea cremosa la preparación. Inclusive, no sé si tengo ahí, voy a ponerle un poquito de queso a mi salsa al finalizar para que se mezcle. Voy a buscar. Sí. Y si no, vamos a inventar. Porque el queso. Y el queso, que se estire todo. Bueno, vamos alejando ahí. Estuve el fin de semana por el teatro, señor Carlos Troche. Se ha recordado muy bien de usted. Le mandaba un saludo. La obra que hace el querido Gustavo. Sí. Estaba muy bueno. Sí. Sí. Hubo un momento que le imitó a usted, pero bien. Súper bien. Sí. La misma voz. Gustavo o Mani. No, no, Gustavo. Gustavo. Porque Mani es un muy buen invitador también, compañero nuestro acá cuando arrancó el Recupé. Sí, capísimo Mani. Gustavo y Gustavo, así que es un capo total. Yo fui en la primera. Sí. Tengo que ir ahora a la segunda, con más razón todavía. ¿Ahora? Sí. Un abrazo para ambos, ¿eh? Este fin de semana, si Dios permite, voy a estar con ellos ahí en el Teatro Latino. Exactamente. Bueno, vamos ahí, mira. Cortando más rápidamente las supremas lo más despacio y cuidadoso posible. ¿Por qué? Porque si te apuras, perdés mucha carne y se te pega, pero de repente ponla rápidamente lo más despacio posible. ¿Eh? 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 Por favor. Vamos a hablar de la mejor pasta, ¿eh? Pasta sanita, por supuesto. Freddy, disfruta del... No sé qué pasó. En fin, pero veo ahí que está con una cara de... Algo pasó. No importa. Algo está llegando. Algo está llegando. Algo está llegando. Guarda todos tus paquetes de pasta sanita, envoltorios vacíos, porque en serio, mañana vamos a contar, ¿eh? Muy bien, muy bien. Mañana en todos los medios vamos a estar... Así que guarda buenos, buenos premios, buenas sorpresas. Demasiada pegación. Ahí está. Bueno, vamos a ir mientras esto va dorando. Se va cocinando, levantamos la temperatura. Ok. La pasta también, fíjate. Mirá, me gusta la pasta. A ver, tenés la foto, querido Claudio, por favor. A ver. Mirá lo que es. Mirá... No, no. ¡No! 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 No tengo mi lente. No tengo mi lente. Esperen, 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 porque entro en el... ¡Qué bárbaro! Hacé la comparación, Claudio. Ahí está. Ahí está, Freddy. Ahí está. No sé qué le pasó. ¿Cuánto te tomaron esta foto, Freddy? No sé cuándo estaba pelado. Estaba hablando recién en la mañana y ahí está. Acá está. No, se vienen grandes cosas con patas, Anita, así que doña. Igualitos. No digas que no te avisé. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar rápidamente a cocinar lo que vendría a ser esta deliciosa salsa. Porque, como te estaba explicando, es muy sencilla y lo sencillo a veces que es perfecto. En este caso... Claro. O sea, es que con este tema del clima, uno está medio caigüe, no sé. Sí. O a mí no me pasa nada. No, yo creo que en general, totalmente. ¿No se quiere hacer algo? No. ¿Qué estoy diciendo así? No sé. No voy a cocinar. Ya... Ya otra vez. Ya otra vez. Ah, ya sabemos que está caigüe, Vichelín. Eh... Eh... ¿Así? No. No, pues. No, no, no. Bueno. Vamos a agregar un par de dientes de ajo a esta deliciosa preparación mientras se va cocinando. Siempre a gusto el ajo. Sí, totalmente. Y yo, como siempre digo, si yo le voy a poner ajo, quiero que se sienta, ¿eh? Porque para mí, bueno, particularmente me fascina. Si de repente querés que el ajo tenga un sabor medio... Perdón, un sabor menos intenso, te voy a mostrar con el otro. Me siente. El ajo. El ajo en tu salsa. Me siente. Totalmente. Ese es el ajo de mi salsa. Mira, la forma real o ideal, como nos enseñaban en la escuela, es partir al medio del ajo y retirar esta... ¿Viste que tiene una especie de nevadura cada vez? ¿Qué? Ay, no, yo nunca hago esto. Esta parte verdecita. Bueno, generalmente esta es la parte más amarga y más ácida del ajo. Pero, ¿cómo te digo? Yo, en lo personal, no siento una gran diferencia. ¿No? Entonces no pierda mucho tiempo. Ese es mi consejo. No hagan lo que me enseñaron. No lo hagas. No lo hagas. Bueno, picamos ahí algunas láminas de ajito. Como te dije, cuatro dientes de ajo, por lo menos, para que... Se siente, eh. Para que se sienta. Exactamente. Para que digas. ¡Hola! 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 Tengo acá también un delicioso fiambre. Porque este es fiambre de París, porque también tengo mi nombre en francés también. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Fiambe de París. Un poquito de fiambre de París. Ahora, cortamos... Ah, así es la minita también. Claro. La minita se podemos hacer cuadraditos, eh. Es como la Parisienne, la prima hermana lejana. ¿Paris, cómo? La prima paraguaya. ¿Cómo es? ¿Salta cómo? Parisienne. Parisienne. Exacto. Parisienne. Obviamente que no lleva la fiambre de París ni otras cosas. Pero, ¿y en francés cómo se dice tener muchos hijos? ¿Cómo? Parisienne. ¡No! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un chiste de lunes! ¡Ay, ay! ¡Chiste de lunes! ¡Chiste de lunes total! Bueno, mientras esta, ¿eh? Este pollo comienza a dorarse. Vamos a darle enseguida un poquito de sal. Vamos a la receta en pantalla, por favor, Miche. Con mucho gusto, Freddy. La receta en pantalla, señor director de los tallarines. Anita con salsa blanca. Los ingredientes. Sí, señor. Una pasta Anita. Una pechuga de pollo. Una cebolla. Dos atados de albahaca. Dos tomates. Cuatro dientes de ajo. Una copita de vino. 600 cc de crema de leche. 200 gramos de champiñón. Y 150 gramos de jamón. Bueno, cuando se empieza a dorar, Micheline, el pollo. Recién ahí le vamos a agregar la pizca de sal, ¿eh? ¿Por algo en especial, Freddy, el hecho de colocar el pollo? Porque si vos lo agregás antes. Es como que todo el agua, la pechuga absorbe. Justamente la sal no le da ese color dorado que estamos buscando, ¿eh? Yo no sabía eso. Sí, no, totalmente. Siempre hay que dorar para agregar la sal. O si no, todo el líquido de tu pollo quiere escaparse de repente. Ok. Justamente por eso. Y entonces queda más seco. No se puede decir nada. No se puede decir nada. No se puede decir nada. Ahí está. Bueno. Vamos a agregar un poco de honguitos frescos. ¿Honguitos frescos? Los honguitos frescos, siempre ya lo dije, pero nunca estaba más decidido. No se lavan. ¿No? Con paño húmedo se limpia. Porque si vos esto mojás, esto es como una esponja. Absorbe todo. No es chino ni coreano. No es esponja. Es como una esponja. Entonces va a absorber todo el líquido y ya no va a tener esa textura, ¿sí? Ahí está. Es todo el líquido, dijiste. Tengo algo en la delante que me muestra. Me estoy hablando así porque quiero todo eso y no puedo. Bueno, vamos a agregar un poquitito de honguitos. Y esto para finalizar. No están tan caros como antes, ¿verdad? No, no. Ahora tenés inclusive en latas, tenés fresco. Hay varias opciones. ¡Amo! ¡Amo! Tiene montones de propiedades nutricionales. Son realmente fantásticos. Para probar algo diferente. Claro. Mira que no es algo así que vos utilizas. Ay, vamos con... No, no. Pero está bueno probarlo. ¿Cuándo, eh? Sí. Exactamente. Bueno, vamos a ir agregando. Cuando usted me diga no más, no hay problema, ¿eh? Vamos a ir agregando más. O sea, una buena cantidad. Yo no quiero hacerlo tan fino porque quiero sentir al morder estos hongos frescos que son realmente deliciosos. Sí. A partir de ahora... Sí, vas a ver. A partir de ahora son más o menos cinco minutitos más de cocción, ¿eh? Nuestra pasta ya está por estar. ¡Nam, nam! Sí, ya. Exactamente. ¡Suena la campana! Vamos a agregarle un poquitito de sal a nuestra pasta, que no la agregue todavía. Ahí está. Ahí la agrega. Hoy sí son verdes. Hoy sí son verdes, verdes, ¿eh? Hoy son verdes, de verdad. Verdes que te quiero verdes. Bueno, vamos a agregarle ahora. Un poquitito de crema de leche. ¿Qué? Como nos indicó el nutricionista. Vamos a ver todo, Carlito. Dejamos hervir más o menos unos cinco a diez minutos a fuego bajo y después continuamos un ratito, ¿sí? ¿Te parece, Pa? Sí. Sí. Así que, justamente hablando de que yo tomo agua, tengo agua en la garganta. Sí. El señor Carlos siempre tiene el mejor consejo. Dice que no le es suficiente. 8.59 de la mañana. Qué hermoso clima. Mira, Michelin. Es espectacular. Sí. Londinense. No sé, ¿para qué? Para cocinar. Va a comer. Va a comer, sí, sí. Comer y comer. Exactamente. Le agregue un poquitito, ¿sabes qué dice? Le agregue un poquito de agua, ¿verdad? Con lo que me quedaba de la crema para, ¿viste? Teníamos lo echaste al último. Como el champú. Sí. Como de agua así. Estaba a luchar. Eh, totalmente. Y dejo cocinar acá unos minutitos más. La idea, ¿viste que la pasta está lista más o menos en 10 minutitos? La idea es por lo menos... Sí, mi teléfono está macaneando un alarma acaso. Porque acá su... Te ignoro, te ignoro. Sí, no la da caso. No pasa nada. No pasa nada. ¿Quién llama? ¿Quién llama? No, no, no. Ese es alarma. No sé por qué el alarma suena hasta ahora. Pero la idea de... ¿Cómo suñigo? No. Sí. ¡Buen día! ¡Buenos días! Ahora vos. Bueno. La idea es que se cocine por lo menos 8 minutos la pasta en agua hirviendo con un poquito de sal. Y después de esos últimos dos minutitos, para que se adhiera, por decir, la salsa, introducir nuevamente esa pasta sin necesidad de pasar por agua fría, colar todo, directamente a la sartén. Una vez que tengamos ya ahí, vamos a agregar una lluvia, una lluvia de albahaca fresca, que es lo que le da mucho sabor, le va a dejar realmente impecable. Luego, esto, si te dejas hacer un pan felipe nuevito, así como sacas y queda realmente una locura. Ahí está. Dios mío. Le podrías poner un toquecito, por ejemplo, de queso rallado, algún queso firme, un fontina, un paté gras, raya... ¿Cómo? Fontina. Fontina. Un queso fontino, un queso paté gras, que son quesos firmes, que son realmente sabrosísimos, que combinan con este tipo de preparación. Mira, ya se nota la cremosidad de nuestra preparación. Vamos a darle una piquita más de sal. Amo. Ahí. Amo. 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 Mira lo que es. Pero, papá, esto entra... Entra como loco. ¡Ah! ¡Eh! Muy, muy... Es lo médico. Siempre y cuando sea con pasta sanita te vas a servir, pero... ¡Pasta sanita! ¡Belleza! ¡Belleza! Ese gollito. Exactamente, ese gollito. Bueno, vamos con ustedes, compañeros. Vamos con ustedes. Bien, excelente. Ay, qué rico esto. Dale, gracias. Esperamos también.